RISE FROM YOUR GRAVE RISE FROM YOUR GRAVE Es hora, ustedes saben, ustedes ya saben, ya saben a lo que venimos banda, les doy la bienvenida a nuestro tradicional gameplay de Fortnite, inicio de temporada, nuevo gameplay. No hay mucho que decirles de novedad, salvo que el día de hoy vamos a cambiar un poquito la fórmula, ya que por primera vez banda yo, el Fer, voy a aprovechar esta oportunidad para jugar mi primera partida en la nueva temporada de Fortnite salvaje. Voy a activar el modo con construcción, un año y medio no he tocado el modo con construcción y el día de hoy quiero aprovechar la oportunidad para hacerlo por primera vez en más de un año. Voy a darle a iniciar, les doy la bienvenida a este, pues un, ahora sí que como siempre Fortnite siempre busca reinventarse, reinventarse entre comillas porque ya estoy empezando a notar pues como que este patrón de que regresan armas que no estaban, regresan elementos que no estaban y como que hacen ahí varias combinaciones para que de alguna forma se sienta novedoso. Pero vamos viendo, esta es la cinemática, ah, ah. No, 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 no. No, 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 no. ¡Mames! Austing mis miniaturas, wey. A la verga, regresó tu tía. A la verga, regresó tu tía. ¿Cómo le hacen para siempre prenderme al principio y después empezar a aburrirme a media temporada, hijo? Fíjate, andar por los pinches árboles sí me prende, hijo. A verga, miras térmicas. Que ya antes las teníamos, ¿no? Las miras térmicas. O me las imaginé, las estoy confundiendo con otro juego. Oh my god. Muy bien. Siempre... Sí, sí, sí. Siempre Fortnite, este... Desde unos años para acá no deja de verse bien en cada pinche oportunidad. Esto es del club ese de Fortnite. Pase de batalla. Termina... A ver, las compras se cumple con los requisitos de temporada hasta el 25 de agosto. Ok, hasta el 25 de agosto. Tenemos dos meses, quizás junio, julio... Agosto sí, como dos meses y medio para... Para completar esta mierda. Aquí en el estilo que me hizo falta reclamar. Y directamente vamos pasando al pase. Recompensas de misiones. Recompensas al parecer. No hay skin secreta, ¿eh? A ver, vamos a ver las recompensas del pase. Tenemos que al parecer la primera anda es de... De esta mona era. Que es un atuendo legendario. De hecho, esta es la skin que me... Que me llama más la atención. Me late... ¿Cómo se ve? Era. Ahora sí que una nueva era, ¿no? Sí, sí, a huevo, huevo. Esta es la skin que más me... Que más me llamaba la atención. Es la primera, fíjate. Siempre superándose los... 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 Huelles de... Del Fortnite. Tabla ciónica. Ahora, el efecto mariposa. Trace. Ok. Creo que estas... Ah, no, pues sí. Ya las habíamos visto. Las publicaron las imágenes hace unos... Unos días, ¿no? Tenemos aquí su variante. Ryan. O Ria. No sé cómo rayos se pronuncia. Oh, mira. Su pico es una guitarra. Lámpago salvaje. Pues así como que muy... Como que muy salvaje no se ve. Bueno, sí un poco. Que el ritmo fluya. Como que siempre ya... Fortnite... Tiende a meter personajes que... Tiene que ver con algún... Con algún desmadre musical, ¿no? Esta es la que veíamos ahorita en el... En el intro que hace alusión al meme de... It's fine, ¿no? It's fine. Está todo bien, ¿ok? Ria. Esa es... Esa variante de este. Y lo me gusta más que la... Que la clásica. Relic. Pues ahorita... Nada fuera de... De lo común más allá de que las skins están... Bien. Bien. Solo... Solo bien. Pero por ahora no veo nada como que particularmente... Puts. Apantallador, güey. Parece que va a ser esta típica... Temporada que se va a ir como... Como safe, ¿no? Ahí está. Vamos a ver... Como la... Como... 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 Como vemos ya en... En juego mariposa. Ah. Esta es una variante de una skin que... Ya habían este... Que... Que venden en la tienda, ¿no? Mariposa. Que es como de los... Tiene que ver con los luchados... Digo, los luchados... Con... Con las skins de luchadores... Que luego están ahí en la tienda, ¿no? Esta es como... Como otra de esa... De esa línea de personas. Fíjate, esta está buena. Esta sí me dan ganas de conseguirla. Esta sí me late. Esta sí está buena. Mariposa. La audaz dinamo como nunca antes. Sí, esta... Ya... Ya... No es... Algo... Original, por así decir. Ya la habían introducido. Esta podríamos decir que es como... Una de las skins principales del... De la... Temporada. Se ven bien. Se ven solo... Solo... Solo bien. No, este... No, este... Me recuerda mucho a... A Vaivin... A Vaivin en el sentido... De que va a ser una... Temporada, este... Que se la van a llevar más relax. Paso ancestral. Esta sí me late, güey. Pa' que topes. Era emblema... Ah, no. Ah, sí. Es que pensé que decía... Paso... Este paso... Este paso ancestral es el gesto y el... Y la skin, pues es era emblemática. O sea, la del principio es era normal. Esta es... Era emblemática. Va, 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 va. Y ya es como el top, ¿no? Era atemporal. O sea, van a ser varios tipos de eras. Como siempre, los... Estilos de arte... Pues increíblemente verguísimas, güey. Y, pues sí. Ahora sí que la recompensa máxima... Vuelve a ser, este, pues, la skin... La skin colaborativa. Que no sé si me... Si me encanta la primera... Este, la... La vez pasada les platiqué, ¿no? Que no me gusta que las skins colaborativas sean las recompensas máximas. Porque sí, como que... Fuerzan mucho a que... A huevo tengas que jugar si quieres conseguir la skin más interesante, ¿no? O sea, es como una manera de forzar a que a huevo completes el pase. Los dos pases anteriores precisamente a mí me gustaron más. Porque la skin del Doomslayer y la skin de... General de Rivia no eran... Eran relativamente fáciles de conseguir, ¿no? La del Doomslayer era una skin que la podías conseguir en nivel 20. Y la de General de Rivia era la skin secreta. Y en la temporada anterior, la de Mega, pues, la skin de Eren... Jaeger, pues, era la de... La secreta, ¿no? Pero ahora en esta ocasión volvemos a las... Dadas de que... La skin de Optimus Prime, que es la colaboración con Transformers de esta temporada... Pues, es la... La skin, este... La recompensa máxima, por así decirlo. No... No sé qué tan motivante sea. Realmente no soy fan de Transformers. De hecho, la skin... La skin sí se me hace rara, ¿no? Porque, pues, estás acostumbrado a ver a que Optimus es un mamón así enorme. Pinche robotzote enorme. Y aquí es este... Se ve bien flaquito. Parece Botarga, güey. Y no me digan que no parece Botarga del centro, güey. Parece el pinche Optimus que te topas en el centro. Se ve bien la animación y los efectos, pero más bien a lo que me refiero con Botarga del centro es que por la complexión de la skin no hace sentido con el personaje. De ahí en fuera se ve... Se ve calidad Fortnite. Se ve muy bien. Lo que me decepciona de la skin de Optimus es que no viene con... Con... No. Parece que con... Como se dice con deslizador y no viene con mochila. Bueno, sí viene con mochila, pero pues es como... Ah, ok, güey. El logo, ¿no? O no viene con el emoji este ya que se convierta en el camioncito, ¿no? O sea, es como una skin muy... Muy sencilla en cuanto a opciones. Genuinamente la skin que más me gusta pues es la de Era, ¿no? Viste? Pienso que eso es lo mejor. Lo mejor del pase, sinceramente. Bueno, podríamos decir que Miau... J2 es la skin secreta, ¿no? Miausculos paradisíaco. Que esta skin del gatín lo han utilizado este. Un vergo de veces. Ya está como muy reutilizada, ¿no? Esta skin del gatín que se ve rara. Y ya lo demás pues ustedes lo conocen, ¿no? Más variaciones de las skins que vas juntando. Compensas adicionales de misiones y todo el desmadre. A ver, déjame ver si aquí hay más cosas para el Optimus o no. Creo que no. Aguerrido. Ay, mire, esto está como... Como más matereado el Optimus, ¿no? Ok. Pues es una temporada que va a este... Va a lo... ¿Cómo se dice? Va a lo seguro. Es muy safe esta temporada. Pero... Vamos a ver qué tal se cuece el relajo. Ya una vez en el campo. Pero como les platicaba al principio, banda... Perdón por tardarme un chingo. Pero pues si eran... Cosas que sí tenía que... Que... ¿Cómo se llama? Que platicarles de Fortnite, ¿no? Que sí, este... Ay, güey. Luego... Vamos a mostrar este pinche menú. Batalla campal, ¿no? Es como el modo normal. Clasificatorio. Solitario. En... En solo porque no tengo amigos, güey. Clasificatoria, no. En solitario, sí. Batalla campal, que supongo que es el modo con construcción. Pues sí, ¿no? Estoy algo nervioso. Bueno, no nervioso. Más bien, este... Pues a ver si no me... A ver si no cambia mucho el meta con respecto. Porque sí, ¿no? El... El modo sin... Construcción es puramente casual, güey. Lo más casual del mundo. Pero a ver si no se ponen... Como dicen los... Los morros. A ver si no se pone muy tryhard. Muy tryhard. Este... Cuando este... Con todo el mame ese de tener que juntar recursos. Pero a ver. Venga. Listo. Ok, muchachos. Ya se las... Saben, ¿no? Este... Si me muero rápido... Reinicio... Reinicio otra partida. Si... Si ahí alcanzo a llegar a... Top 25. Pues ahí la dejamos. Eh... Todavía conservamos ciudad mega. Parece que únicamente se abrió este... Como este espacio. Voy a irme hasta acá. Esta ciudad caída para ir recorriendo de arriba abajo. Así. No me acuerdo qué espacio había ahí. Es que a mí... Genuinamente a veces no me memorizo tanto. Y la carga de texturas. Padre. No. Ya se ve que... Que el procesador está valiendo verga. A ver. Déjame ver. No me acuerdo qué espacio había en medio. No. Pues nada, ¿no? Igual puro como bosque sin. Pero ahorita ya lo reemplazaron por... Por este montón de... De... De selva. La selva la candona. A ver. A ver, pups. A ver, pups. Y ahí están las lianas, güey. Ahí para que te... Es que... Yo me imagino que estas funcionan... Van a funcionar de igual forma que... Que... Ajá. Que los... Que los... Carriles estos de ciudad mega. Entonces... Creo que no hay mucho cambio en eso. Ahora, estoy jugando en comodo con construcción. Me imagino que tengo que... Empezar a juntar recursos, ¿no? Al chile... Al chile voy a hacer mi esfuerzo. Pero... Tampoco esperen demasiado. A ver. A ver, güey. A ver si no me mato. Están bien... Están bien altos estos vergas. ¡Uy! Exactamente como quería empezar. Hola, güey. Es esto, güey. ¡Uy! Me comieron en la cara. A ver. Ah, sí. Y me rellenaron la salud. Mira, mira. Primero... Déjame conseguir un arma. Para empezar a reventar, ¿no? Oh, my God. Sí, a veces siento que... ¡Uy! Ah, verga. No sé qué es esto. No sé qué es esto, Han Solo. Ayúdame. Ayúdame, Han Solo. Ahí está. Fíjense, para esta... Temporada hubiera hecho sentido que... Pusieran la skin de Indiana Jones, ¿no? Aparte va a salir la nueva película. Entonces... Es que a veces siento que... Es que a veces siento que Fortnite no... Fortnite no... O bueno, Epic no alcanza a hacer sus deals a tiempo como para que hagan sentido... Como para que alcancen a entrar en una temporada en específico, ¿no? Como que siempre hacen los deals antes o después. Por ejemplo, aquí hubiera... Aquí hubiera funcionado que pusieran la skin de Indiana Jones, ¿no? Recuerden que la skin de Indiana Jones salió en la temporada esta de Vibe. Pero, pues, aquí hubiera hecho más sentido. ¡Oh! Los raptores. A ver, güey. A ver, ven, güey. ¡Oh! Shady. ¿Cómo se maneja esto? Creo que me atoré, hijo. Saltar. ¡Oh! Pero esta es... Esta me imagino que es... La mecánica de... Cabalgar de los lobos que... Ya teníamos antes. Nada más que aquí regresa en forma de raptor. ¡Ah! ¡Huevitos de raptor! ¡Uf! ¡No mames! A ver. A ver, güey. Incubar. A ver. Ok. ¡Ah! Bueno, está bien. Bueno, está bien. Híjole, pues, ni modo. Este sea el bebé. Yo me llevo a bebé. A ver. Puedo... No puedes hacer eso ahora. Patinaje perdigón. Manos firmes. Bueno, que ahorita no tengo rifles de... Girador. Entonces, no sé por qué activé esa... Esa vaina. Déjame ir a ciudad caída, hijo. Ya tengo algo de material. Por lo menos para ponerme un pinche... Un... Una paredcita así bien loca. Así bien... Bien, este... Bien bellaca, ¿no? Como... Ya dicen los chavos. Una pared muy... Muy... Muy aesthetic. Como dicen los chavos. ¡Ah! Mira, me voy ensuciando de lodito, güey. ¡Oh, güey! Me voy ensuciando de caca. A ver. Me voy a abrir aquí esto, eh. Échame algo así. A ver. Me voy a quedar con esto nomás porque es el arma nueva. Bueno, no. Así cambiéla. A mí esa mierda. ¿Qué, qué, qué? ¿Quién detectas? Por ejemplo, ahorita que hubieran puesto a los raptores, pues hubiera sido chingón una colaboración con Jurassic, ¿no? Con Jurassic World, papi. Por eso te... Es a lo que me refiero, ¿no? Que sí siento que a veces como que Epic no aprovecha bien sus colaboraciones para incluirlas en el momento específico. En un momento en especial así chingón, ¿no? Porque ahorita... No, no. Este... No, este... No es que no me guste la skin de Optimus, pero si piensas, pues, Optimus Prime, ¿qué tiene que ver con la temática, no? Y ahorita va a salir el genio a responderme. ¡Ay, es que va a salir la nueva película y se encuentran con los primates! Pues sí, güey. Pero, pues, el chile no tiene nada que ver Optimus, ¿no? Si fuera por la... Por la... Temática, pues, ponías a uno de los primals, ¿no? De los Transformers y la verga, pero no pones a Optimus, güey. ¿Pero por qué pones a Optimus? Pues porque es el güey que jala lana, ¿no? Es la figura de Transformers, ¿no? Obviamente tienes que poner a Optimus por sobre cualquier otro mono de Transformers, ¿no? Que... Que... Yo me imagino que más adelante, pues, sí meten skin de... Del... Del... Y esas mamadas, pero, pues... Por el momento, el Optimus no me hace mucho sentido aquí, güey. Más allá que es por la... ¡Ah, brincan un vergo, güey! A ver. ¡Ah, brinca un chingo este, güey! A ver. A ver. A ver, Pelosi, Reptín. Van en chinga, ¿eh? Esos sí van más rápido que los lobos, evidentemente. Pero es algo que sí... Que sí se nota, pues. Es algo que me refiero, que sí se nota. No sé para qué rayos sirve... Sirve este cañón. Sobte de Optimus Prime. Pero a ver, ahorita... Ahorita lo calamos, padre. Bueno, ya... Ya vimos esta parte de la ciudad caída. Voy a ver si puedo ir a Arroyo mejor. Y ir a explorar la mayor parte de las... Muchos de las zonas nuevas. Por eso sí ven que ando jugando de forma medio errática. Es porque, pues, no conozco este... Este terreno, ¿verdad, padre? A ver. Como ven, siendo de caca. O me imagino que esto para las persecuciones... O para cuando estamos en medio de una balacera de una escaramuza... Este... Pienso que este sí me ralentiza, ¿no? La... O creo que para esto sí funciona... El... 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 El raptor para que puedas pasar por esas... Por el... Por el... Lodo sin... Sin retrasarte, ¿no? Supongo, supongo. No sé. Eso es lo que iremos viendo con el pasar de las horas. De las horas que vayamos jugando esta mierda. No sé si lo voy a completar, pero, pues... Por conseguir la skin de ERA, pues probablemente sí. O lo voy a jugar así normal y ya si veo que... Si lo estoy consiguiendo, pues ya. Pago el pase, ¿no? Es que yo... Es que yo sí soy de... Aplicar esa. Como no estoy seguro si lo voy a completar... Este... Pues... Pues este... Pues este primero juego así bien bonito, bien normal. Y ya después, este... Le meto lana cuando ya siento que valga la pena, ¿no? Opciones de consumo... Inteligente de parte de su... Compa el Fer para que... Alivienen esa cartera. Nada, porque hay que estar pagando... Eh... Suscripciones y juegos y pendejas así. Pues si lo... Dajan a uno medio a la... Medio a la quiebra, güey. A ver. A ver, güey. A ver eso, güey. Ahorita podríamos andar viendo ahí que el... Que es... Ciudad Mega si sigue en el juego. Entonces, pues ahí está. Chingón. Déjame agarro esto. Y voy... Y déjame ir consiguiendo este... Pues acá, ¿no? El... ¿Cómo se llama? Pues el... La madera. La madera, aunque sea, ¿no? El metal y eso, ¿no? Es que... Como les repito, ya hace un año que no juego construcción. Entonces, pues no sé qué carajo... No sé cómo carajo me vaya a ir. Tun, 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 tun. Que fíjate, mucha... Mucha gente nueva así le... Entró a Fortnite este... Cuando inició el modo de sin construcción, ¿no? Pero yo... Pero yo... Ya lo jugaba así desde antes, cara. Entonces... Más que sea ajeno. Uy... Ahí venía un culero, güey. Y me pire. A ver. Hola, güey. ¿Dónde vas, güey? Oye, güey. ¿Por qué te vas, güey? Uff. Me siento como Tarzan, güey. Uff. Llora. ¿Eres son hongos qué o qué? A ver. ¿Qué pasa si paso por ahí, paps? Pops. A ver. Triple amenaza. Las últimas tres balas de tu subfusil. Inflige daño adicional a huesos. A ver. Volvé a tirar. Sigue la corriente. Te mueves más rápido. Ya ves más... Ah, no. Qué pendejo. Quería el de arriba. Pero bueno. Uy, güey. Como que sí me dieron impulsito, cara. Cámara. ¿Por qué no pones pared? Ah, pinche. Pinche, 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 cabrón. Pinche, put... A ver. A ver. Voy practicando mi puesta de... Mi puesta de madera, güey. Aprovechando para... Eh, pues subir acá, ¿no? ¿Sí, da? ¿Sí, da? Pues sí le sé, papá. Sí le sé. Sí le sé, hijos de puta. A ver. Empiezo a completar misiones. Quiero ir a... Arroyo a mal... A... Amalgama. Así se llama, ¿no? ¿Vas qué es? Ah, ya. Si yo... Si yo... Si juego... Juego bien tryhard. Tryhard. Mira, por ahí hay un personaje. Voy a ver... Voy a ver si le puedo hablar sin temor a... Ay, cabrón. Es por poco me mato. Voy a ver si le puedo hablar sin temor a morir. A morir épicamente. La chinga. ¿Abajo? Ah, verga. A ver. Espero no morir. Chingón, chingón. Verguísima. Siento una... Excesiva curiosidad de... De disparar esto. Siento una... Obscena obsesión por... Disparar esto. Uf, ah, hueva, 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 hueva. Ya, ventaja. Hiper ventaja, güey. Ah, mira. Si me deslizo por ahí. Supongo que voy más en friega, ¿no? Más en friega como... Dice mi abuelo. A ver. ¡Uuuh! Eh. Eh. Pues algo. Me puedo subir a los árboles, papas. A ver. Ahí, güey. Ah, güey. Para cambiar de material. Ándale, sí. Oh. Mira, 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 mira. Por ahí hay unos locos. Unos pusis. No mames. Lo bueno es que aún ando joven y puedo ver de lejos. Lo bueno es que aún estoy chavo. A ver. Ah, pues hay que aprovechar ahorita que aún está chavo. Je, je, je. A ver. Es que quiero desbloquear arroyo a amalgama o lo que sea, pero no me lo desbloquea el puñetero juego. ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué rico! ¡Oh! ¡Ay, no mames! Siento que muero, güey. ¡Ay! ¡Joder! Joder, estoy en un pedo, jefa. ¡Ay! China, ahí vienen estos cabrones, güey. Hola, güey. Copeta de tambor. Hola, güey. ¡Oh, chingos! ¿Ya van a empezar con sus mamadas? Pues yo también. ¡Oh! ¡Oh, ay, ay! ¡Oh! 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 ¡Ah, huevo! Así lo sofoqué, güey. Mira nomás la cagada que hice. A ver. Voy a bajar primero a tu novio. Hola, güey. ¡Ay, cabrón! ¡Oh, güey! ¡Oh! No pude ver todo, pero por lo menos nos subimos a los raptores. A ver, a ver. ¡Ay! No, pues esa madre sí me hubiera salvado, ¿verdad? Sí me hubiera salvado. Pero bueno, banda. Vamos a dejarla aquí. Vamos a jugarla aquí para que ustedes terminen por descubrir todo lo que hay en Fortnite salvaje. Que no sé cómo le pusieron en español, pero en inglés es este Wilds, ¿no? En esta nueva temporada de la Fortnite. Les repito, parece que se van a ir saved. No creo que vayan a poner demasiado contenido, quizás. Siento que le hace falta, pero creo que muy probablemente van a aprovechar para... Van a aprovechar otra vez esta temporada como para irse un poco más tranquilos. Tranquilitos. Por lo menos en cuanto a lore, no creo que van a esperarse tantito. Pero bueno, banda. Yo los estaré viendo en la próxima. Ahora sí que pasen a ver el resto del contenido que ya está subido en el canal de Fernando's Playroom. Y así como los gameplays anteriores de Fortnite, de todas las temporadas. Por lo menos a partir de... ¿A partir de cuándo lo empecé a hacer? A partir de que empezó el capítulo 3. Ahí empecé a subir todas las... Todas las primeras impresiones de todas las temporadas que han ido saliendo. Y esta no fue una excepción. Pues bien raro el modo... Obviamente estoy súper oxidado en el modo de construcción. Tampoco es que fuera muy bueno. Pero bueno, es lo que pude hacer. Banda, ya los estaré viendo en la próxima. Coméntame tus impresiones de la season aquí abajo en los comentarios. Y como siempre, mis redes sociales en la parte de abajo. Facebook, Twitter, Instagram. Para que estés al pendiente de lo que publico con regularidad en las redes. Entonces, yo los estaré viendo en la próxima. Nos vemos aquí en Fortnite, muchachos. Ahí está mi usuario. Tiene que estar por ahí. Si no, ya lo debieron haber visto en algún lado. Si no, pues ahí está. Por ahí está. Yo los estaré viendo por... Por ahí, banda. A cantarnos unos tiros. Yo los estaré viendo en la próxima. Yo soy el Fer. Este es Fernando's Playroom. Donde los videojuegos se viven. Seguimos. ¡Suscríbete al canal!